Saludos, saludos mis suscriptores, vean nomás lo que tengo aquí, este pequeño probador de bujías de la marca Outtool, entonces vamos a hacer un pequeño video para que vean las capacidades que tiene este equipo, aquí mismo se los voy a mostrar, quédense hasta el final del video para que vean las pruebas que le vamos a hacer, como pueden ver pues trae su fuente de alimentación, su cargador, y aquí tenemos el equipo, un pequeño manual. Pequeño manual, a la marca Outtool, SPT-101, entonces aquí está, este es el equipo, como lo pueden ver aquí, ahí está, les voy a mostrar, si ustedes se preguntarán, pues para que sirve este equipito, para que sirve, completamente nuevo, ahorita lo van a ver en un momento, no se despeguen de la pantalla de su teléfono, laptop, computadora, tablet, para que vean esta maravilla, entonces, vamos a conectarlo, y vamos a hacerlo andar. Como pueden ver aquí ya tenemos lo que es el equipo conectado a la corriente, tenemos un par de bujías, para que ustedes vean como se usa, ahorita que lo vayamos a poner en acción, voy a apagar la luz, para que se alcance a ver la chispa de la bujía, que es lo que vamos a probar, entonces, número uno, esta perilla se gira hacia este lado para que encienda el equipo, como pueden ver ahí, encendieron estos focos, no se si alcancen a ver ahí que se iluminan estos, estos color rojo y este color verde, entonces lo vamos a apagar, vamos a destapar lo que es esta parte, y vamos a introducir dos bujías, se suele ser que el equipo esté apagado, entonces vamos a poner, lo vamos a poner así de lado para que, para ver si se alcanza a ver mejor lo que es la, la bujía, ahí, entonces hay que introducirla hasta el fondo, y vamos a poner cualquiera, esta, de hecho esta que tengo aquí es de motocicleta, es de moto, también se puede calar, ahí está, muy importante por seguridad, hay que bajar este, entonces, vamos a probarlo ahí, para ver que tal se ve la o que es la, me voy a acercar un poco más ahí, si se alcanza a ver perfectamente la chispa, pues no voy a ver necesidad de apagar la luz, pero así de sencillo y así de rápido se prueban las bujías con este equipo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, para que no te pierdas ningún video de tu amigo de RB Automotriz, continuamos, vamos a, aquí, aquí le subes lo que es la intensidad, o las RPM del equipo, para ver la chispa de la, de la bujía, entonces lo voy a acercar lo más que pueda a la cámara, y vamos a encenderlo, como pueden ver, ahí encendió este de aquí, entonces, a medida de que nosotros le vamos dando hacia la derecha, va subiendo la intensidad de la, de la chispa, y podemos ver si la, si la bujía tiene buena chispa, se corta, o a lo mejor no hay chispa, estas bujías no las he probado, las agarré ahí de algunos carros que he hecho, pero quiero que vean las funciones que trae este equipo, y es un costo muy económico, y es una herramienta muy poderosa para el taller automotriz, entonces, ahí va, como pueden ver ahí, ahí vemos ya la chispa, le vamos a subir más, no sé si alcanzan a escuchar, y a ver la chispa, si se fijan, esta chispa, está un poco mejor que esta, pero ambas chispas, están irregulares, si se fijan, como que cortan, lo voy a acercar más para que me entiendan, ahí pueden ver la chispa, le voy a subir más, como pueden ver la chispa de estas bujías, es muy inestable, en cuestión de que, está por pedazos la chispa, o sea, no sé cómo explicarle, ahí lo pueden ver, miren la chispa, está así como que, hay chispa, no hay chispa, hay chispa, no hay chispa, entonces, estas bujías, para mí, ninguna de las dos funciona, voy a pausar tantito el video, para, para poner un poquito más oscuro lo que es esta parte, y vean, y aprecien mejor la chispa, y me entiendan lo que les estoy diciendo, y vean cuándo es una bujía, está buena, y con una bujía, está ya, ya sin, sin buen uso, y hay que cambiarla, aquí ya apagamos un poquito lo que es la luz, vamos a volver a prenderlo, para que se aprecie mejor la chispa, ahí está, alcanzan a ver ahí, vamos a apagarlo, lo voy a acercar más a la cámara, para que vean, lo que les estaba explicando, ahí más o menos, se fijan como la chispa, corta, si se fijan, esta bujía de este lado, tiene más chispa que la del lado izquierdo, miren, pero si se fijan, está cortando, entonces, voy a apagar el equipo, vamos a poner otra bujía, vamos a dejar, esta de este lado, que era la que se miraba más, con menos chispa, vamos a poner, esta de aquí, que es de Iridium, que es de un Toyota, entonces, vamos a poner esa, para que vean, esta bujía, a pesar de que está desgastada, tiene muy buena chispa, porque es de Iridium, estas son de Platino, entonces, esta debe dar mejor chispa, y continua, aquí van a ver la diferencia de una bujía en buen estado, y una bujía en mal estado, cerramos, quiero que se muestre bien aquí lo que es la chispa, como pueden ver ahí, la bujía del lado derecho, es de Iridium, la bujía es que son usadas, pero si se fijan, la bujía del lado izquierdo, varía bastante su chispa, esto puede ocasionar una mala combustión, una falla de encendido, una falla de cilindro, pero la del lado derecho, es una sola, bueno, son dos rayitas, constantes, no corta ni nada, o sea, esta bujía, está todavía en buen estado, aunque ya tiene uso, entonces la voy a apagarle aquí, vamos a poner otra bujía, no sé si apreciaron ahí, que la verdad, esta bujía está en buen estado, y esta, está en muy mal estado ya, lo que puede ocasionar eso, que esa chispa, al ser muy pobre, no alcanza a quemar bien la gasolina, y tenemos los problemas en el vehículo, bueno, voy a alzar el equipo, ahí va de nuevo uno, como pueden ver, esta bujía también tiene ese problema, es que estas bujías son muy, son muy viejas, de hecho está más, todavía más dañada que la anterior, ahí se puede ver, como brinca para todo lado la chispa, no es una chispa estable como la que tenemos de este lado, espero que se aprecie bien lo que es la chispa, miren, una corta está como inestable, y la otra está constante, firme, no se, no parpadea para nada, espero que el video les sea de ayuda, les recuerdo, este equipo se llama, es de la marca Autul, es un SPT-101, este, es un probador de bujías, se puede decir que en banco, porque es fuera del vehículo, así puedes, puedes quitar tus cuatro bujías, tus seis bujías, tus ocho bujías, y la vas calando, y vas viendo cuál sirve, cuál no sirve, aunque muchas veces uno dice, no, pues cambia las bujías así nomás, pero aquí te puedes dar cuenta que si tenías una falla de encendido, y te marcaba un cilindro específico o dos, calas esas bujías, las comparas contra un cilindro que, que si está funcionando bien, y ahí te das cuenta que tu problema es la bujía, porque puede ser inyector, puede ser compresión, puede ser muchas cosas, pero lo más sencillo es la bobina y la bujía, el inyector, entonces, aquí te dejo este pequeño video, espero que te sirva, nos vemos en un próximo video de Rectomotriz, hasta la próxima.